¿Estás viendo con tus ojos carnales o estás viendo con los ojos de Cristo? Que detrás de todo lo que estás viviendo y viste, hay un propósito más grande. ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Cómo estás viviendo este momento difícil de matrimonio? ¿Cómo estás viviendo estos momentos de abandono del hogar seguramente de algún hijo y no precisamente yéndose a otro lado? ¿Estás declarando que cuando él vuelva va a ser un servidor de Dios? ¿Estás creyendo que Dios le está aguardando y formando a pesar de su rebeldía? ¿Cómo estás viviendo este momento de enfermedad? ¿La gente ve en vos esperanza? ¿Estás inspirando a otros hasta que Dios te sane? ¿Y si Dios no quiere? ¿Él no tiene el control? ¿Él no maneja los caminos? ¿Y si Dios quiere? ¡Gloria a Él! ¿Qué triste es tener tanto miedo para después darte cuenta que no pasó lo que temiste? Que va con altura todos los momentos. Yo no sé qué va a pasar el 2021. ¿Quién puede saber? ¿Pero saben qué? Mi Dios ya está ahí esperándome. Y Él sí sabe. Y Él sí tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. Como siempre decimos, no tengas miedo de dejarle un futuro incierto a un Dios conocido. A Dios no le sorprende lo que va a venir. A Dios no le asusta lo que vas a pasar. Dios tiene el control de todo. Dios sabe todo. ¿Vos qué tenés que hacer? Vivir con esperanza. Anclar tu expectativa en las promesas de Dios. No en el mundo. No en un hombre. No en una mujer. En Dios. Él no falla. Él nunca se equivoca. A Él no le pasó desapercibido. Aunque no te conteste aparentemente tus oraciones. Es porque Él está trabajando igual. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control. Vamos a terminar este año bien. Y el año que viene, pase lo que pase. Vamos a tener esperanza. Vamos a creer que Dios tiene el control. Porque es así. Y Él no va a permitir nada que no puedas soportar.